Muy buenos días mi gente, miren aquí me encuentro aquí con un cliente que ha venido a pedirme especialmente este plato un pargo asado en salsa de marisco, yo le he puesto el 7 sin dormir ¿Qué usted le puede decir de ese plato amigo? Bueno, recomendarles no, es un plato muy delicioso, muy bueno Recomendarles, está ubicado en el sector Villaflora, en la avenida Nápiz al cielo Recomendarles, gracias